Obviamente es complicado, ¿no? Después de tantos partidos que no podemos conseguir puntos. Creo que este partido sabíamos la dificultad que tenía y la importancia, ¿no? Desfortunadamente tenemos un primer tiempo que no fue bueno y, bueno, al final creo que no pudimos rescatar lo que hubiera sido un punto muy importante para nosotros. Pero como he dicho, creo que no tenemos que pensar en eso, si bien es difícil. Ahora tenemos que pensar en sacar tres puntos en casa que, bueno, para nosotros cada punto es súper importante, ¿no? Creo que sabemos nosotros que, bueno, que tenemos que, siempre trabajamos fuerte para sacar resultados. Hay circunstancias en los partidos que nos han favorecido, yo creo que momentos claves que, bueno, que tenemos que estar más concentrados. Tenemos que, a lo mejor, hacer el gol. Puntos muy, yo creo que muy claros, muy notorios durante los 90 minutos. Que otros equipos los han hecho y, bueno, nos han quitado puntos muy importantes. Yo creo que si te pones a ver los resultados de todos los partidos, el funcionamiento no ha sido tan malo como para no sacar puntos. Pero, bueno, así es el fútbol y tenemos que, bueno, sobreponernos a eso y tratar de cerrar de la mejor manera. Complicado, sabemos que, bueno, que ellos tienen la opción de calificar y van a venir a ganar. Sabemos que estamos en casa y no podemos, yo creo que los dos partidos en casa tenemos que sacar los seis puntos para, bueno, para cerrar, tratar de cerrar dignamente el torneo. Y el próximo torneo no empezar, no a sufrir desde ahorita, yo creo que tenemos que pensar en eso. Gracias.